La comunidad evangélica de Nicaragua rechaza los calificativos que el Papa Francisco expresara hace unos días porque son un llamado a la guerra, consideran los líderes religiosos. Un líder así debiera de ser un líder que busque la paz y no la promueva, porque esas palabras son palabras provocativas que buscan la violencia y aquí nosotros queremos vivir en paz. Estamos orando por la paz y oramos para que Dios intervenga y que esas palabras no tengan contundencia a nivel mundial y nacional. Señaló que sus expresiones no tienen nada que ver con el principio bíblico de amor y paz y que en lugar de traer bendición a las familias llevan desgracia y guerra, por eso la rechazan en Nicaragua. Queremos que el pueblo de Nicaragua, el pueblo luchador, el pueblo que busca cómo vivir, necesita vivir en paz para trabajar en paz y traer el sustento. Esa es nuestra preocupación porque somos del pueblo, somos pastores que estamos inmersos en las comunidades más pobres y ahí miramos las necesidades, por eso esas palabras son provocativas a la violencia, a la guerra. Insistió en la importancia de orar por la paz, el trabajo y la dignidad de los nicaragüenses e hizo un llamado al sumo pontífice a reflexionar y no hacer esos llamados a la guerra, porque la solución a nuestros problemas no está en Estados Unidos, sino en el reino de los cielos. Para TV Noticias, Libet González.